Bueno, estamos aquí con José Luis Rujeles. Muchísimas gracias. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy a gusto. José Luis Rujeles, bueno, le conocimos, tuvimos el placer de conocerle en Villa de Leiva. Y ahora estamos aquí, igual está presentando Rebelión en el Festival de Málaga. ¿Sorpresa que te seleccionaran aquí? Sí, claro. Siempre es bonito que quieran mostrar el trabajo de uno. Y veo que este festival está muy interesante, ha crecido mucho, según he hablado con la gente. Y según lo estoy viviendo, pues he estado solo dos días, pero ya es como abrumador todo lo que pasa. Hay mucha crítica, hay mucho periodista y creo que es el fin de los festivales, ¿no? Pues dar a conocer las obras que se traen y mostrárselas al mundo de una manera crítica, ¿no? Como se dice. También es importante que se hable de lo que está pasando y de las obras. Y sobre todo se puede demostrar en un ambiente como este soleado aquí en Málaga, pues oye, mejor que mejor que... Sí, allá noche con una luna roja impresionante. Cachándose por allá. Con reflejo y todo. Con reflejo, no, pues que era... Poético. Cinematográfica. Justo, sí. De hecho, lo hago en una película y dicen que se ve muy falsa. Y era realmente como en las películas. Bueno, hablando de tu película, está basada en un libro que, si no me equivoco, ¿Quién mató a Joey? ¿Cómo llega ese libro a tus manos? Soy amigo de Mauricio Silva. De hecho, el libro lo que es, es una seguidilla de anécdotas de la vida del Joey, amigo mío. Tenemos aquí al músico. ¿Cómo estás? Y el libro es una seguidilla de anécdotas y de hechos, ¿no? Como la vida y con un análisis que hace él. De hecho, hablar con Silva es mucho más interesante porque llena de intimidades de la vida del Joey, la historia, ¿no? El libro habla un poco de esa soledad del Joey y nosotros lo que tratamos de hacer en la película es cerrarlo entre esas cuatro paredes que son las de un hotel. Un hotel como muchos, un hotel impersonal, un hotel que se repite en la vida de los rockstar, ¿no? Sí, sí. Tengo la de Elvis, ¿no? Que se ha presentado en Cannes el año pasado. Otra que tuvo de Elton John, ¿no? Sobre la vida de Elton John. O incluso de famosos como Lady Di, ¿no? Con Spencer. Pero todos ellos, todas esas películas retratan el glamour y luego la penuria, ¿no? El glamour sobre todo con muchos flashes y la penuria llorando. Tú no utilizas nada de eso. Tú haces una biografía utilizando otra cosa distinta. Sí, nos quisimos alejar de la revista Hola, ¿no? Porque igual conocemos a nuestros héroes de la pantalla o del rock o de lo que sea por las revistas, ¿no? Y cómo nos cuentan su glamour, cómo nos cuentan la casa que tienen, cómo nos cuentan todas estas cosas. Pero al quitarle todas estas cosas a un artista que da la persona y nos quisimos entrar en esa persona que admiramos y que no la admiramos porque tenga un Ferrari o un Mercedes o una casa de dos mil metros, sino lo admiramos por esa capacidad creativa, esa capacidad de hacernos sentir y bailar. Hablando de la capacidad creativa, vemos en la película escenas muy interesantes como la cucaracha, incluso la graba, ¿no? Para que sea parte de su repertorio. ¿Qué significado tiene la cucaracha? Ah, no, eso no puedo decirlo yo. Pasaba por allí, la grabaste y dijiste, venga. No, estaba desde el guión, realmente. Digamos que nace de... el yo tenía oído absoluto. No tenía formación musical, pero sí tenía oído absoluto. Y era el... ya nos contará Pablo un poco de eso más, pero ese universo sonoro donde puede escuchar las paticas de la cucaracha, donde puede escuchar las habitaciones siguientes, donde la respiración de la chica con que está durmiendo en ese momento se convierte en parte de la banda sonora de su vida, pues eso nos lleva a algo mucho más de poder tener el detalle dentro de la película. Pero obviamente la cucaracha significa otras cosas. ¿Y las paredes? Porque siempre hay muchas paredes. Él las sigue con la mano, las escucha. Sí. Las paredes y los muros. Igual tienen que ver con que quiere retratar la habitación del hotel. Sí, las habitaciones, los muros, las paredes son una extensión del momento anímico de él, ¿no? Seguramente cuando ya estaba haciendo Rebelión no vivía en un hotel como el que retratamos, pero de manera interna eso es lo que sentíamos nosotros que tenía que ser y nunca grabó una canción en un hotel. Pero sentíamos que todo ese universo... Porque la película no es una película exterior, es una película para adentro. O sea, nosotros lo que hacemos es traspasar al yo, adentrarnos en su cabeza y pues dentro de su cabeza hay cosas que son verdad y otras que no. Otras que son la interpretación de lo que él siente o de lo que nosotros sentimos que él siente. Porque la película es una especulación sobre la intimidad del artista. Sí, desde nuestro punto de vista es como una experiencia ver esta película, ¿no? No hay que entenderla como algo lógico, ¿no? Simplemente sentirla. Y una forma de que has conseguido transmitir ese sentimiento, ¿no? Lo que nosotros pensamos es que utilizas la película como una viñeta, ¿no? Pones viñetas de la vida de Joey. ¿Cómo has elegido ese tipo de organización, de montaje? ¿Es el que viene en el libro o tú mismo con tus compañeros haber decidido que sea así? No, del libro digamos que está Joey Arroyo. Y un par de hechos reales. De resto es una especulación y el sistema de edición no tiene nada que ver con el libro, sino entendí que debía contar la película así después de Alias María, de Canes y de la vida del hotel. En todos los festivales como que no es que me haya sentido un rockstar, pero entendí la impersonalidad de los hoteles y la vida que se lleva dentro de ellos y creí que podíamos contar la historia desde ahí, pero no tiene que ver directamente con el libro. El libro es un gran punto de partida para tener derechos. Y evitar problemas. Hemos visto que hace unos años tuviste muchísimo éxito en Francia. Hemos hablado ya del tema de Alias María. Sí. Porque Alias María trata sobre una guerrillera en la Colombia de guerrillas. Sí. Y ahora haces una película de música en una Colombia que ha acabado, entre comillas, la guerrilla está, una Colombia en paz. ¿Crees que tu cine va paralelo a la vida, a la historia de Colombia? Antes guerrilla era música... Nunca lo había pensado. Nunca lo había pensado. Nunca lo había pensado. No creo. Creo que de todas maneras tenemos este yo en otra época, que es más o menos la misma época de Alias María, digamos, que es la misma época... De hecho teníamos escenas que quitamos al final, donde oíamos sirenas, pasaban sirenas, oían unos tiros, y él se asomaba por una ventanita del hotel en Barranquilla y veía unos muertos. Pero dijimos, bueno, ya basta un poco de política. Pero sí queríamos de todas maneras sentir esa Colombia en problemas. y un poco, sí, de lo que no podemos esconder con un dedo lo que realmente pasa en Colombia, ¿no? Y siempre mostrarlo me parece importante. Pero en un momento dije, no, bueno, creo que estoy escribiendo la siguiente y la siguiente sí trato ese tema un poco más a fondo, pero de manera tangencial era distraer un poco lo que estábamos hablando del yo. Y el yo era un tipo, además, que le huía a los problemas. Cuando empezaban a hablar de política, él decía, oye, muchacho, yo tengo que irme allá para la casa, y él se iba. No es porque haya rehuido hablar de los problemas, es porque tiene una canción que se llama La Guerra de los Caídos y habla sobre los muertos en las bombas y todo esto. Entonces, no es que haya rehuido hablar de eso, pero en la vida social sí él prefería otras cosas y otras temáticas. Entonces, creo que en honor a él decidimos no hacer eso. Pues ahora vamos a pasar con Pablo Mondragón, que es el compositor de Rebelión. Me lo he trabajado para hacerlo con poesía. Le cambiamos el micrófono así con arte de magia, pum. Bueno, pues a ver, ¿qué tal es de complicado hacer la música en una película que habla de un músico? Es un reto, de entrada es un reto absoluto, porque dices, y además qué músico, y además qué música. Entonces, la primera impresión es, pues hay que alejarnos de ese universo, hay que irnos a otro universo. La segunda impresión es, quiero contar cómo conocí el proyecto y conocí al Chepe, fue en el Festival de Guadalajara hace ya varios años. Y entonces él hizo un pitch de la película y en ese pitch, después me contaron la historia de ese pitch, que es increíble, porque ellos tenían preparado una presentación y había una televisión y no jaló. Y entonces él dijo, bueno, voy a contar una escena, no sé qué has de haber pensado, pero platicó una de las escenas donde el personaje estaba sintiendo la música desde adentro. O sea, no sé cómo logró describir esa escena. Me acuerdo perfecto que sus ojos estaban puestos no sé dónde, describiendo lo que estaba sintiendo desde el sonido. Y dije, uff, esa sensación me fascina, ¿no? Yo desde chico había visto Azul, había visto Amadeus, de estos acercamientos a la música donde estamos viendo la parte creativa del músico, creando las notas. Y dije, es una oportunidad espectacular para poder jugar con eso. Entonces, más bien se fue por ahí, por la cuestión sensorial, interna de la cabeza, cómo puedes estar escuchando por dentro. Entonces, claro, si tú piensas cómo se escucha el sonido abajo de una alberca, del agua, pues es distinto cómo se escucha afuera. Entonces, un poco la idea, ¿cómo se va a escuchar dentro del cerebro? ¿Cómo se escucharía desde adentro? Y además, ¿cómo se escucharía si estás creando música? Entonces, por ahí fue la sensación. Yo me acuerdo que en la primera junta que tuvimos de acercamiento fue, me parece que vamos a tener que abordar totalmente distinto la etapa de conceptualización y de creación de la música. Y se me ocurrió que había que hacer varios scores. O sea, es una peli de muchos scores porque tiene muchas capas y después en la edición ya veremos ahí cómo vamos jugando con esas capas y en qué momentos. Y, por ejemplo, vemos en la película, la hablábamos antes, que utiliza el ruido de la cucaracha. ¿Eso es cierto? ¿Creéis que puede ser...? A veces los músicos utilizan ese tipo de...? Pues, mira, alguna vez algún buen maestro de música tradicional de la India decía que cuando estos expertos en ragas componen, porque improvisan, no sé, improvisan y componen mientras están ejecutando. Y le preguntaba, ¿y de dónde sacan eso? Ya que estudian y decía, pues de todo lo que está alrededor. Entonces, por supuesto que todo puede llegar a ser una inspiración. Y fue interesante porque, ya que habíamos decidido un poco los instrumentos y el tipo de juego y todo, era, bueno, cómo lo podría estar escuchando él, también pensando que probablemente tenía sustancias en su mente, en su cerebro, ¿no? Y de repente, pues están alterados algunos sentidos. Y cómo se puede llegar a escuchar eso y cómo se puede sentir eso. Y eso además, con el reto objetivo de que podría eso después convertirse en algún gesto musical o en algo rítmico o en algo que pudiera ocupar después. Y, bueno, el Joey es muy famoso en Colombia, ¿no? Ya murió, pero entonces al final de la película hay algunas imágenes reales, ¿no? Para que se dé la idea de la importancia que tuvo el Joey en Colombia. Tú como músico, ¿conoces algún músico en España o en Europa que si se nos muriera, pues sería el mismo shock? Para poder comparar, para que los españoles se hagan un poco idea de qué tal de importancia tenía Joey. Pues mira, de entrada, creo que no hay esta cultura del baile como en Latinoamérica, donde tienes a una pareja y la agarras y te acercas. Hay muchísimos géneros en toda Latinoamérica que tienen que ver con eso. No sé, de entrada, si en España, digo, está el flamenco, por supuesto, ¿no? Pero creo que... Igual como cuando murió Camarón de la isla. ¿Te suena Camarón de la isla? Igual, no. Vamos a decir que como cuando murió Camarón de la isla, que fue un shock en España, ¿no? Y fue flamenco, a lo mejor salsa, no sé si se podría comparar. Porque algo esencial, por supuesto, es que además refleja las emociones, las ideas, las expectativas del pueblo, de la gente, pues, ¿no? Pero pues tenemos esta onda de sufrir bailando, ¿no? De cachonear bailando y sufriendo. Entonces, no sé si hay algo similar ahí acá, tal vez por la parte del... Somos muy aburridos. Ah, somos muy aburridos. Aquí en España. Igual cuando se llora, se llora, ¿no? Digamos, las planideras, las que acompañan la muerte de Tania, son personas que acompañan la muerte con grandes llantos. Sí, sí, sí. Y no tienen que necesariamente conocer al muerto. Ellos van, lloran y cantan a los muertos de su región, a sus muertos. Y todos sus muertos son importantes. Luego hablamos también de otro cantante. Otro cantante, otro músico, que lo tengo aquí apuntado, es muy, muy, muy famoso. Luego podéis contestar uno de los dos. Petronio Álvarez. Sí. Que hay un festival increíble, ya veintipico años, en Cali, se mueve todo el país casi, y hay gente de fuera que va a ese festival, Petronio Álvarez. ¿Habéis pensado hacer una película? ¿O estuvo en los papeles, en cambio, tomando la plaza del Joe? ¿O siempre fue el Joe? ¿No hubo competencia? No, siempre fue el Joe. Ah, vale. Porque, a pesar de que Petronio Álvarez es maravilloso, importante, y tiene una vida también cinematográfica, creo que la cercanía mía con el Joe siempre fue más... siempre tuvimos una relación más grande, ¿no? El Joe, además, es parte de la banda sonora de nuestra vida, ¿no? Todos los diciembre, con todas las tías desde chiquitos, pues terminamos bailando al Joe, terminamos conociendo al Joe, terminamos después rumbeando al Joe, terminamos muchas noches al lado del Joe, ¿no? No, no físicamente. No físicamente, pero con Petronio también, porque además empecé a ir a ese festival mucho antes de que fuese un festival famoso, de hecho ya no hay, y podía ver lo genuino y lo que logró con todas estas comunidades negras que viajan tres días para llegar a tocar a su público. O sea, eso es como increíble. Hoy día ya es como muy industrial, pero las carreteras siguen igual, los ríos siguen igual, y la lejanía de estas comunidades para llegar a tocar sigue siendo intacta. Lo único que cambia es que el público es... Eso tiene más fácil el público para ir. Sí, el público sí, sí, es masivo y pues ya está esponsoreado por los de siempre. ¿Quieres añadir algo sobre Petronio, Joe, alguna comparación? ¿O no hay comparación? Bueno, más bien me gustaría, hace rato hiciste una pregunta interesante sobre, comparando los biopics, y cuando estamos en el proceso justo por este rollo, hay como muchos temas que Latinoamérica pueden como exportar, digamos, a nivel cinematográfico desde las películas, y esta peli nos parece que es un ejemplo clarísimo de eso, porque se vive la estructura de una manera distinta en Latinoamérica, todo, o sea, está tan lleno de cosas todo el tiempo, que la manera en la que vamos percibiendo las realidades es esto mismo, ¿no? Sufres cantando, sufres bailando. A nivel cinematográfico me parece espectacular como en la película se refleja de una manera distinta de ver una vida, pues, ¿no? O sea, más poliédrica, menos estructurada de alguna manera, y muy emocional, por supuesto, y muy pasional, o muy intensa como son los latinoamericanos. Es sensorial, ¿no? Sí, 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 entonces me parece un gran ejemplo de un posible camino que se pudiera empezar a tener, porque las estructuras se agotan, o sea, luego ya no está pasando mucho con esas grandes biopics, sale una función a nivel serie, por ejemplo, y los forman a todos. Copy-paste, ¿no? Es copiar y pegar, y al final se parecen todas, por eso me sorprendí un poco que rompía esa estructura la vuestra. Y dejan de funcionar, entonces me parece, bueno, ya lo hemos hablado, ¿no? Y te lo he hecho súper adelantado la visión que tiene de cómo acercarse justo a un personaje tan conocido, pero me encantaría pensar que es una beta que empieza a abrir otras posibilidades de vista, porque es tan natural en Latinoamérica esto, y no se ha explotado tanto, ¿no? Pues luego va a estar... No crea que lo sufrimos. El guión, digamos, tuvo mucha reescritura, porque pasaba algo al comienzo, que es que el pitch superaba el guión, ¿no? Que siempre es al contrario conmigo. O sea, yo tenía tan clara la película que quería hacer, que el guión no alcanzaba a condensar eso. Entonces, con Chucky, no sé si lo conocí, Chucky García, un gran amigo, dijimos, sí, estamos ahí, borramos el 70% del guión, pero ya lo teníamos muy asimilado, y lo reescribimos en 20 días. Pero ya estaba tan claro, y los dos hacíamos los diálogos nuevamente, y volvimos a la premisa, a la primera. Eso fue después de hablar con Marta Andreu, no sé si la conoces. No, no la conocía. Walter, que me dijo, tú me contaste la película hace tantos años, y ahora tienes una película muy bien escrita, muy redonda, pero no es tu película. Entonces, devuélvete, por favor. Y yo dije, tienes toda la razón, estoy tratando de hacer una película correcta, cuando yo poco correcto soy. Entonces, borramos, devolvimos, y nos sentamos con Chucky, teníamos dos, tres escenas maravillosas que siguen intactas, pero todo lo que acompañaba esas escenas tratamos de llegar a eso. Entonces, era una suerte de cuadritos, hablando de estructura, yo tenía todos los cuartos de hotel pegados en una pared, iba editando, iba contando la película, iba editando, iba contando, y le volví a cantar, y entonces iba entendiendo cómo debería ser un orden. Encontré un orden para guión, que sabía que seguramente no iba a ser el de la película, pero que para la lectura podía ayudar mucho a entender, ¿no? Y se acercaba mucho a lo que era mi pitch. Sí, sí. Pues nada, te deseamos lo mejor en Málaga, con Rebelión, una película sobre la biografía de uno de los grandes en Colombia, imagino que en toda Latinoamérica era la salsa, el Joe. Y ya la última pregunta, antes de que te escapes, ¿hablabas de un proyecto futuro? ¿Se puede saber algo? Sí. Tengo dos. Tengo una película, como vas viendo, de Alias María cambia a un musical. Yo no sabía que estaba haciendo un musical hasta que edité. Yo creí que estaba haciendo una película del Joe, pero no un musical. Creo que es un musical. Lo voy descubriendo. Ahora tengo un proyecto que me llamaron para dirigir, que es una película de género, de terror, que está buenísima. O sea, leí el guión y me encantó. Pero la que estoy escribiendo es una película que era sobre mi médico cuando yo era pequeño. Como sufrí un drama gigantesco en su vida, que perdió un hijo y eso acabó con su vida. Me preguntaba mi productor argentino que por qué estaba haciendo eso, que él tal vez no podía entrar porque acaba de tener hijos, que no podía entrar en esa película. Y yo le dije, y descubrí en ese momento por qué la estaba haciendo. Yo tengo dos hijos pequeños, una niña de cuatro y un niño de siete. Yo le dije, por miedo. Estoy haciendo esa película porque tengo un miedo terrible que les pase cualquier cosa y creo que es una manera de exorcizar esos miedos. Porque yo mientras escribía decía, ¿yo por qué estoy escribiendo este drama? Porque claro, nace de la premisa. Nace de la premisa de él, pero empiezo a recrear toda su vida inventándola. Pero tratando de sufrir su drama. Es un dramonón terrible. Y ahí tengo los diálogos de política en la sala de la casa. ¿Se podrá ver quizás, más o menos, hay una idea, dos mil y algo, si todo va bien? Sí, la estoy haciendo con Francia también. Bien. Espero que sea Francia, Argentina, Colombia. Y espero estar rodando el otro año. Perfecto. Es el comienzo. Pues oye, pues muchísimas gracias a ambos por estar aquí, por pasar unos minutos hablando de vuestra película, que es Fantástica Rebelión. Y nada, pues eso, mucha suerte. Y que continúen los festivales, que no paráis. Gracias a ti. Venga. Qué gustazo. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias.